Hola, bienvenidos a Infoar. Hoy les traemos noticias de último momento para todos los jubilados y pensionados argentinos. El presidente Javier Milei ha vetado la Ley de Movilidad Jubilatoria aprobada por el Senado el 22 de agosto. El Decreto 782 establece el veto total, mientras que el Decreto 783 otorga un bono de 70 mil pesos para quienes perciben haberes mínimos. Este veto impacta directamente a los jubilados con la mínima, quienes habrían recibido 317 mil pesos sin el veto, pero ahora, con el bono, recibirán 304 mil pesos, representando una pérdida de 13 mil pesos. Además, esta medida se suma a los problemas estructurales que han afectado a los jubilados en las gestiones anteriores, con una pérdida sostenida del poder adquisitivo durante los gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri. El Ejecutivo justificó el veto argumentando la falta de una fuente de financiamiento clara, lo que hacía inviable la ley. En tanto, sigue la preocupación sobre el futuro de los bonos y cómo las moratorias impactan en aquellos que cobran más del mínimo, reflejando un sistema previsional más asistencial que contributivo. Quédense con nosotros hasta el final del video para conocer todos los detalles de estos anuncios y entender cómo estas decisiones afectarán su bolsillo y su calidad de vida. El decreto 782 habla del veto total a la ley de movilidad jubilatoria sancionada en el Senado el jueves 22 de agosto. Y atrás de eso, el decreto 783, que otorga un bono de 70 mil pesos, la continuidad del bono de 70 mil pesos para aquellos que cobran haberes mínimos. Y de esta manera se vienen definiendo las situaciones. A ver, primero... Estábamos en un limbo la semana pasada. Pero por eso, ¿cómo está reaccionando el jubilado vos que tenés ese termómetro ante el veto? El tema es qué heredó... A mí no me gusta mucho hablar de herencia. Voy a cambiar. Te voy a decir, ¿qué encontró este gobierno? Este gobierno encontró jubilados y pensionados, prácticamente la mayoría percibiendo haber mínimo, que habían perdido con la ley de movilidad anterior, la ley de movilidad del gobierno de Alberto Fernández, aproximadamente un 45% tuvieron de pérdida de poder adquisitivo. Y Alberto Fernández había heredado un universo de jubilados y pensionados, también la mayoría cobrando los mínimos, con una pérdida de poder adquisitivo durante el gobierno de Macri, del 19,5%. Sin embargo, y en diálogo con nuestro colega Luis Majul, el presidente Javier Milei, esto opinaba respecto de los saberes jubilatorios. ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. Pero la Argentina en dólares está cara también. Bueno, pero digamos, estamos avanzando... Eso es relativo. Clarita. Beto total. ¿Por qué beto total? Porque acá el gobierno, lo que explica el poder ejecutivo, en este caso el gobierno lo representa el presidente Javier Milei, no fue por un artículo o una parte particular, o algo particular del tema de la ley de movilidad jubilatoria, sino que con el veto total, lo que dice el gobierno es que la ley no tenía establecido la fuente de financiación. Entonces, esto así como está, no se puede financiar. Lo concreto es que el gobierno sabe que a pesar del bono, las jubilaciones no alcanzan, que la situación es muy complicada, que es cierto que esto de aumentos por inflación en forma mensual hacen amortiguar el efecto que puede tener el costo de vida. Sin veto y sin bono. Vamos a suponer que no vetaban la ley, por ende no les daban el bono. ¿A cuánto aumentaba la jubilación? Si mi ley no establecía el veto total o parcial, el jubilado de la mínima iba a tener un ingreso garantizado de 317 mil pesos. ¿Y ahora? Y ahora, con bono, 304 mil pesos, lo que significa que estamos hablando de una diferencia de 13 mil pesos. Ajá. Esa fue toda la discusión, por eso terminamos viendo y sintiendo que la discusión era política y no era previsional. Ahora, Clary, entonces el argumento de mi ley podría ser que en relación a la inflación el jubilado está ganando más, pero cuando vos liberás precios y sacás subsidios, la jubilación te alcanza cada vez menos. Claro, vos tenés un montón de factores. Vos tenés un gobierno que agarra montos, pisos de ingresos muy relegados, muy deteriorados y que qué hace, dice, bueno, establecemos aumentos por inflación mensual y mientras tanto vamos bajando la inflación. Entonces, si vos vas bajando la inflación y vas de alguna manera dando aumento todos los meses, ¿qué es lo que lográs? Lográs que la brecha no sea un abismo que se vaya llevando, pero siempre digo lo mismo, el jubilado, al jubilado o al pensionado, hay que verlo dentro de una historia y esa historia tiene décadas. Entonces, el Congreso no tiene que estar discutiendo 13.000 pesos o si el veto o no veto. Lo que tiene que estar discutiendo el Congreso es cómo sacamos al jubilado o al pensionado de una verde 234.540 pesos porque esto es lo que va a cobrar el jubilado el 9 de septiembre cuando comienza el cronograma de pago de septiembre. Bueno, ¿tenemos consultorio, chicos? Porque, a ver, generalmente todo pasa por, o la mayoría de las preguntas, Clarita, por saber si el bono va a tener continuidad, si se va a formar parte en definitiva del salario alguna vez. Son un poco las preguntas que nos están llegando por la preocupación que hay de que todavía está muy abajo. El bono te marca la necesidad, el bono te marca la necesidad del jubilado o del pensionado de un mango más. Te marca el malestar de aquel que cobra más de la mínima y no entra dentro del bono, termina cobrando un bono proporcional. ¿Y sabés también lo que se está notando mucho en el consultorio? Algo que me entristece. Hay gente que se enoja conmigo y me dice, ¿pero usted por qué no está de acuerdo con las moratorias? Yo estoy de acuerdo con que haya un gobierno, un Estado, mejor dicho, que proteja al que está fuera del sistema. Pero esto de la jubilación asistida y que la gente tenga necesidad de preguntarte una pregunta que realmente hasta puede ser dolorosa para que él te la pregunte. ¿Cómo hago? ¿Yo puedo jubilarme si compro? ¿Si compro años? En eso se convirtió la seguridad social. En una seguridad social totalmente asistencial cuando tendría que ser diferente. Genuina, de aportes, de contribuciones y que con eso se pueda pagar la jubilación. La gente te pregunta, ¿puedo comprar? Claro, claro. Bueno, tenemos consultas, Clarice. Vamos, empezamos con la primera de ellas. Atención. Inicié jubilación por moratoria. Me dijeron que no puedo porque mi pensión es más que la mínima. ¿Es así? Esto creo que lo habíamos hablado la semana pasada con consultas que eran parecidas. No es que aquella persona que tiene una pensión por viudez no pueda acceder a una jubilación por moratoria si no llega a los 30 años con aportes. Lo que determina si esa moratoria se puede pagar en cuotas, en varias cuotas, a descontar del beneficio de jubilación o en una cuota de manera anticipada antes de cobrar la jubilación, lo determina el monto de la pensión. Si esa pensión por viudez tiene el monto de un haber mínimo, esa persona puede también tener jubilación por moratoria y esos años descontárselos del haber en 60 meses. Si cobra más de la mínima, no, tiene que pagar cash y después la jubila. Bien, vamos con nuestra segunda consulta y dice... Tengo jubilación. ¿Cuántos años debo pagar la moratoria? Gracias. La moratoria que se descuenta de la jubilación o la moratoria que permite acceder a la jubilación es la única que se puede pagar descontado del beneficio de jubilación. Esto que significa que al momento que vos te jubilaste, acordaste pagar esos años faltantes en una moratoria de un plazo de 60 meses, de cinco años. ¿Cómo podés controlar todo lo que vas cancelando o lo que va quedando? A través del recibo de pago previsional. En el pago, en el comprobante de pago previsional, te va saliendo el número de cuotas que se van cancelando para que vos tengas una previsibilidad de cuando terminas de pagar ese plan. Muy bien, muchas gracias, Clarita. Nos vemos. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartir el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.